¡Suscríbete al canal! Es programa de comedia. Totalmente, así. ¿Viste el...? Sí, pues sí, quedó increíble. ¿Qué te pasó? Es que me quedé sin voz. Te quedaste sin palabras. Me quedé sin palabras después de ver lo que hicieron en la Suprema Corte. Sí, qué bárbaro. Sí, estás bien ronco, ¿verdad? Sí, estoy bien ronco. Pero no voy a hacer... ¿Lo viste? Pues sí. Como muchos mexicanos. Qué pena. Ajena. Qué pena ajena. La triquiñuela. Pero fíjate, para hablar de eso, precisamente traemos dos buenos invitados. ¿Ah, sí? A Norma Piña y a... ¿Ya llegaron? Mejor. Norma y a Piña. ¿Quién? 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los hombres de negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llegaron ayer! ¡Pues pasenle a los barridos! ¡Pásenle a los barridos! ¿Donde se visten, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que de un gusto de totalmente chamuco. ¡Ja, ja, ja! ¡Pásenle a los barridos! ¡Pásenle a los barridos! ¡Pásenle a los barridos! Oigan, pues bienvenidos a los barridos, de nuevo, porque ya habían estado acá con nosotros. pero era una situación distinta y muy importante, muy especial, muy interesante además. Muy interesante. Que es, pues ya, ya es un hecho, ya se venció el último berrinche, el último intento, o parece el último intento hasta ahora, porque no sabemos de qué más sean capaces, del Poder Judicial de resistirse a esta reforma que ya es constitucional absolutamente. Y entonces ahora ya se formaron las comisiones. Tú, Andrés Réper, eres parte de la comisión que propuso el Poder Legislativo. Cada poder propuso ya una comisión, a ti te propuso el Poder Legislativo y ya empezaron a trabajar. Sí, la reforma lo que estableció es que cada poder, para respetar la división de poderes justamente, tendría su propio comité. Eso sí, con el mismo número de integrantes, cinco personas por cada comité. Esos comités fueron designados en el caso legislativo, pues por las dos terceras partes de sus miembros, y los propusieron Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y el 28, el 29, rendimos protesta. Entonces, el Ejecutivo nombra directamente a su comité, y el Poder Judicial con plena libertad también al suyo. Y estos comités tienen que recibir, cada uno, las candidaturas, las solicitudes, mejor dicho, de los aspirantes que quieran concursar. Una persona podrá concursar por uno, por otro, o por los tres, si lo decide así. Ah, sí. Sí, lo que no puede nadie es competir por dos cargos. Claro. Yo quiero ser juez de distrito. Ah, bueno, pues yo voy a concursar en el Legislativo, voy a concursar en el Poder Judicial. Yo me imagino que habrá los que trabajan, los servidores públicos del Poder Judicial, quizás se sientan más cómodos en el Poder Judicial, pero pueden participar con plena libertad y con absoluta equidad en cualquiera de los tres. Y entonces, cada comité, una vez que reciba la lista, debe revisar requisitos. Primero, requisitos que hayas llegado con tus papeles completos. Ay, se me olvidó el título. Desde luego, siempre dándole prioridad a los derechos humanos, tenemos que prevenir si un dato te falla o algo, oye, te faltó este dato para que tengamos tu expediente completo. Y después revisar el cumplimiento, que de estos documentos acrediten que estás cumpliendo con los requisitos. O sea, no es así de, ay, le faltó la tarjeta de vacunación. No, no, lo siento, ya se te acabó. No, 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 la idea es, porque ese es el espíritu, creemos que es el espíritu de la reforma, algo democrático, amplio, que participen todos los mexicanos. No es un asunto para iniciados, es un asunto para abogados, pero no para iniciados ni para doctorados de Harvard únicamente. Sí, 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 aquí la examen mal. Sí, sí, sí. O sea, Ortiz Mena, ¿no? Sí, y tú, vengo de Harvard, ¿y de qué te ríes? Se le borró la sonrisa, por cierto, el otro día. O vienes de Harvard, ja, 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 no se rían. ¿Quién le pasó? Desde luego que no hay una, y no debe haber nunca, un prejuicio. Cada quien estará ahí por sus méritos, pero no méritos numéricos ni métricos, méritos cualitativos que vamos nosotros como comité a ir identificando. Una vez que tengamos por acreditados los requisitos, decimos, ya puedes estar en el concurso. O sea, no tienes derecho más que ya tienes un número, ya estás dentro. Y luego viene una etapa que se llama, de acuerdo a como lo establece la ley, idoneidad, en la que vamos a evaluar conocimientos técnicos, buena fama pública, delicado, así es, y experiencia profesional y desempeño en la actividad jurídica. Entonces, son elementos que obviamente te permiten una valoración cualitativa. Después de esto, se seleccionará a quienes pasen una etapa de entrevistas, como sucede casi en todos los concursos, vas reduciendo el universo de aspirantes y participantes. Una vez que pasen las entrevistas, viene la evaluación integral, con los méritos de uno, de otro, el equilibrio, la paridad de género, qué tipo de tribunales estamos buscando. Porque no queremos el mismo tipo de criterios que hemos venido sufriendo, lo acabamos de ver hace tres días. Un criterio ya ni siquiera legalista. Ahora, de lo que pedíamos la limosna es que fueran legalistas, por lo menos. Ahora se fueron por todo el lado, menos sobre la Constitución y la ley. Entonces, queremos un tribunal, queremos tribunales y juzgadores, como lo dije el día de la toma de protesta, solventes técnicamente, pero diferentes. No buscamos lo mismo, porque si fuera lo mismo, pues para qué hacemos todo esto y para qué invitamos a la gente a votar. Queremos gente que busque juzgadores que identifiquen la realidad actual, lo que está pasando, lo que necesita suceder, y con base en eso interpreten, porque es cierto que interpretan. Y eso no se lo podemos nunca quitar. Un juez tiene la obligación y la facultad de interpretar. Pero no me interpretes con vista en lo que te enseñó tu maestro en Harvard. Claro. Una pregunta, el otro día vimos un espectáculo increíble en la Suprema Corte de Justicia. Vimos lo que nunca pensamos ver, ¿no? Ocho ministros yendo en contra de una ley que ya había sido aceptada, que ya está publicada, y ellos siempre dijeron que la ley se respete y que la ley es la ley, los vimos haciendo triquiñuelas hasta en el último minuto. En público. Aromas, emocionantes. ¿Qué tan grave es lo que vimos ese día? Sí, pues es un nuevo ataque a la soberanía popular y a la democracia. De por sí, mira, no podían revisar el texto constitucional, no podían admitir siquiera esa acción de inconstitucionalidad a trámite. Se le llama notoriamente improcedente. O sea, cualquiera se da cuenta que eso no puede suceder. La Constitución no puede ser inconstitucional. Además, ya todos habían prejuzgado el caso. Todos se habían pronunciado a favor o en contra de la reforma. Tenían intereses. Y tercero, tenían conflicto de interés. Se habló poco de eso, ¿no? Sí, porque ahí están sus hijos, sus sobrinos, sus primos, sus cuates, ¿no? Todo ese desbloque, esa cúpula dorada, ellos mismos tienen un interés personal y directo en los casos. Tampoco se tendrían que haber pronunciado. Pero ya entrados en la materia empezaron a discutir si la soberana Suprema Corte o la tremenda Corte podía declarar inconstitucional la Constitución y pasar por encima del fundamento democrático del poder constituyente permanente. Renegaron ahí de un gran tratadista, para mí, el mejor constitucionalista historiador de nuestro país, Felipe Tena Ramírez. Tiene un libro maravilloso llamado Leyes Fundamentales, todavía lo edita Porrúa, que es una compilación con, además, contexto histórico, político y social de cómo se generaron todos estos documentos fundacionales. Desde la Constitución de Cádiz hasta la de 1917 y te explica qué estaba pasando en el país en ese momento, quién contra quién y por qué. Y ahí renegaron. Dice, bueno, pues, Felipe Tena dice que existe el poder constituyente permanente, pero para mí no existe, ese es un invento. El pueblo no tiene el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, y de facto estaban modificando el texto del artículo 135 constitucional. O sea, el constituyente originario de 1917 no quiso sujetar a cadenas a las y los mexicanos del 2024, sino dejarlos en plena libertad, para que pudieran en todo tiempo alterar o modificar su forma de gobierno. Y entonces dijo, si quieren los mexicanos del 2024 o de 2100 cambiar su constitución, lo van a hacer así. Dos tercios de la Cámara, dos tercios del Senado y la mitad más una de las legislaturas locales que, por cierto, se han ido incrementando. La última fue la de ahora Ciudad de México, entonces Distrito Federal. No votaba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un par de décadas las reformas constitucionales. Ya es el integrante 32, digamos, de este constituyente a nivel local. Y entonces se desarrolla ese proceso del 135, pero resulta que después hay una cadenera, que es la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entonces suplanta al poder constituyente y no son mis palabras. Ahí está el video de 2019 de Margarita Ríos Farhat. Cuando un senador del PAN, Damián Cepeda, le dice, oye, ¿y tú crees que la constitución puede ser inconstitucional? ¿Tú crees que la corte podría revisar el contenido de la constitución? Y ella dice, no, porque entonces se estaría suplantando la soberanía del constituyente. Pero ahora ya cambió de opinión, claramente. Pero ahí vemos estas, pues no lógicas, jurídicas, sino meramente políticas de intereses que tienen las y los ministros con esta última maniobra y malabar para decir, bueno, no son ocho, son seis. Eso fue la cereza podrida en el pastel, porque fue impresionante que utilizando la misma ley que están, que no quieren aceptar, la utilizan para su... Pero además te diversándola. Sí, porque el espíritu de la ley era que eran las dos terceras partes. Y cuando son once los miembros del Poder Judicial, de la Suprema Corte, pues eso te da ocho. Y cuando son nueve, pues te da seis. Entonces, a mí me pareció increíble. Y todos lo vimos, porque había 30 mil gentes, 30 mil personas, viendo en directo el canal del Congreso. Canal Zon, no ofendas al canal del Congreso, por favor. Había 30 mil gentes. Atípical. Había 30 mil gentes viendo atípical el canal del Congreso. Y el canal de la policía. A mí se me cayó la fijada cuando dijeron, vamos a ver si esto, dije, de verdad se van a atrever. Efectivamente, lo está viendo el país. Sí, claro. La gente normal no tiene conocimiento, el mexicano común y corriente de a pie, no dice cuántos votos de acuerdo con el 105 se requieren. No, dice, pues ahora parece que son seis. Yo no lo podía creer. Y me tomé la libertad de tuitear, de decir, bueno, hoy la Corte nos acaba de ahorrar ya cualquier explicación. Nos acaba de justificar por qué urge esa renovación. Claro. Y en eso estamos trabajando. Porque además no solo proponen que con seis, sino después de que regresan del receso, se ponen a votarlo y a argumentarlo. Hay otro detalle que me pareció del ministro Pérez Dayan, que al final él se decanta por el punto de vista constitucional. Él critica al INE y al tribunal por haber aprobado la representación que se ha discutido con suficiencia en todos los foros, en todos los medios, en todas las mesas se aplicó la Constitución. Esto es, critica al INE y al tribunal por hacer lo que él finalmente también hizo, que es lo que diga la Constitución. Y ahí sí le aplaudo. Yo he tenido, digo, no nos hablamos ni lo conozco, pero yo lo he criticado por sus conductas a través de los últimos 20 o 30 meses. Pero aquí dijo, pues es que no me alcanza la Constitución. Incluso lo confiesa. Dice, por más que yo me obligue a decidir esto, no va conmigo porque yo siempre, y es cierto, tan ha sido legalista en extremo que fue de los de la ley energética. Fue el que la suspendo y además va para atrás, el plan B, perdón, no, la reforma energética, el plan B era la ley de las electorales. Entonces, creo que ahí se evidencia, primero, que no hay una honestidad en el resto de los que estaban discutiendo, de decir, no es cierto, la Constitución nos está ordenando por acá, vámonos por lo que dice la Constitución. Y la querían aplicar. Ah, sí, pues ya la reforma a esta hora, nos toca de a seis. Se vio muy mal. Aquí hay un problema que es de fondo. Si esto hacen cuando están actuando en público sobre un problema tan claro, ¿qué es lo que no harán cuando no los vemos? ¿Qué es lo que hacían? ¿Y el ejemplo? ¿Qué es lo que hacían cuando nadie los veía? ¿Sesiones privadas? Nadie los veíamos. Y sesiones en la casa de Alcántara Carrancano, que ahora ya es Airbnb. Estaban diciendo que ya se lo querían pedir para Halloween, a ver si lo rentaban. Me hablaron y se las bloqueé para que me pasaran ellos. Ay, nomás cierran la llave. ¿Qué habrá pasado ahí con Pérez Dayán? ¿Sí fue un arrebato de un poquito de vergüenza que no tuvieron los otros ministros? Yo creo que la lectura le haces a eso. Lo que se tiene que justificar siempre en un tribunal es el cambio de criterio. Cuando tú mantienes una línea jurisprudencial, pues tus argumentos los diste hace 8 o 10 o 15 años, que es lo que él hizo. Dijo, a ver, yo así voté hace tantos años en este y este expediente y vámonos. Otros tuvieron que hacer maromas, como les decía Ríos Farhat. Sí es cierto que dije en el Senado esto, pero no quería decir eso, yo quería decir otra cosa. Pero una nueva reflexión. Esa es la fórmula. Entonces, ellos, los que cambiaron de criterio de forma tan burda, grosera, y además estaban muy molestos porque los exhibieran de cómo habían votado antes con sus palabras, con sus votos que se pusieron en la mesa, son quienes tienen que justificar por qué de repente dieron ese vuelco. Una pregunta, ¿no sería posible también que vieran en el horizonte un posible juicio político? Porque eso sí plantea un problema muy serio. Esa es una herramienta también de contrapeso. El Congreso tiene dos herramientas fundamentales de contrapeso frente al judicial. Una es la materia presupuestal, que la verdad la ejercimos de manera adecuada, me parece, como legislatura, al reducirle cerca de 6 mil millones de pesos de lujos, privilegios y excesos en el último año. Todavía hay mucha tela de dónde cortar. Mi estimación es que podrían ser hasta 20 mil millones los que se podrían ajustar del judicial sin mayor problema. Se avanzó con 6 mil. Aquí una sugerencia muy respetuosa a mis compañeras y compañeros de esta legislatura a que sigan revisando con lupa esos ajustes. Entonces, materia presupuestal. Y la segunda es el juicio político. Esa cláusula también constitucional está diseñada para cuando alguien se vuelva así de loco y entonces atente contra la soberanía popular, contra la forma republicana y democrática de gobierno cuando vaya en contra del despacho de los asuntos, cuando vaya en contra del texto de la ley y de la Constitución. Ahí están las fórmulas de por qué procede el juicio político. Y bueno, pues hablando de la Suprema Corte, vamos al Supremo Corte de Estación y ahorita regresamos. Y seguimos aquí platicando en El Chamuco TV con Hamlet Almaguer y con Andrés Réper. Y estabas platicándonos fuera del aire del linchamiento público y muy cercano a Pérez Dayán por la decisión que tomó. Sí, me parece lamentable porque tiene a sus críticos. Yo me incluyo entre ellos. Yo tuitaba, criticaba sus declaraciones cuando le dijo a Saldívar si quiere lo arreglamos allá afuera y luego un día fue a dar una conferencia. Sí, así lo dijo. Y luego fue a una de sus conferencias y dijo no nos van a doblar. Y otra vez hizo declaraciones en general. Pero ahora como está votando de acuerdo con lo que dice la Constitución, no más ni menos con lo que dice la Constitución. Y con lo que él siempre había votado. Exactamente. Y con la ley que juró guardar y hacer guardar. Y por favor, no estoy hablando bien de él. Simplemente estoy diciendo que el señor actuó. El señor actuó conforme. Lo que tenía que hacer. Claro. Pues me empiezan a llegar mensajes. En la Salle, el claustro de la Salle, ya no lo quiere el maestro. Me compartieron una hoja de los abajo firmantes, arriba gritantes de la Salle. Alumnos, profesores, secresados, que solicitan al rector de la Salle retirar una placa de honor, en honor al ministro Pérez Dayán, por haber traicionado la Constitución, la independencia y los ideales de esa casa de estudios. Ah, pues yo no sabía que los ministros o jueces hubieran que decir, bueno, eso dice la Constitución, pero voy a ver qué dicen mis compañeros de la universidad en la que trabajo. Es como, me parece lamentable, pero otra vez se agradece, porque entonces quiere decir que la decisión del Congreso mayoritaria y los motivos para esta reforma estaban bien fundados. No es como se asevera que es un capricho político. No, no, no. Es que tenemos ya un poder judicial invadido por intereses. Tan es así que estos intereses están teniendo represales, si ustedes quieren, morales, pero sí represales en contra de los ministros. Ese pobre hombre yo no sé cómo lo hizo para salir de la corte ese día, ¿no? Afuera de la oficina, las fotos como si estuvieran en la secundaria y un traidor y caricaturas. La gente que fue a protestar ese día, que llevaban pancartas con su foto, porque era de su equipo, pues terminaron tachándola y poniéndole traidor. Sí, me parece delicado. Tienes razón, eso explicaba como si faltara que se necesitaba esta reforma. No, el Poder Judicial ya está absolutamente corrupto. Sí, y hace rato lo estaba yo visualizando. Cuando estamos buscando renovar al personal del Poder Judicial que toma esas decisiones en los juicios, cualquiera diría, bueno, pero es que los méritos cuentan, los méritos cuantitativos. Vamos a ver que alguien se meta por la vía de los méritos cuantitativos, cuantitativos, promedios, tesis, doctorados, y al final llega a interpretar cómo se le pegó la gana la ley ese día. Y otra persona que a lo mejor no tenga todos estos criterios, al final también va a interpretar, pero no va a poder argumentarte, decir, es que esto lo dice tal autor, esto lo dice Dworkin, esto lo dice Habermas, esto lo dice Carneluti o Kelsen, y te avientan la lámina diciendo esto que te estoy diciendo es porque ya, incluso en Estados Unidos, como había un abogado, no mencionaré su nombre, es que en Estados Unidos eso no se permite, es que la interpretación de la Universidad de Colombia nunca han dicho eso, y yo, pues es que estamos en México, esta es otra cosa. Pero cuando no les interesa, digamos, cuando no tiene un beneficio económico o político, incluso a esos autores que seguían los desconocen. Al final de la sesión se dio otro debate muy interesante sobre los efectos de la sentencia. Las normas que crea el Congreso, y sobre todo la Constitución, la reforma constitucional del constituyente permanente, nace siendo válida, porque siguió el proceso del artículo 135 constitucional. Y el otro día, en una entrevista de radio, dice el ministro Lainez, que se haya desestimado es como si no hubiera pasado nada. Claro que pasaron dos cosas. Primero, quedó derrotada su visión de que la Constitución no podía ser inconstitucional. Ahora ya todos decimos guau. Guau, guau. Saludos a Lenia. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau. Y segundo, muy importante también, el hecho de que no se haya derrotado la validez de la norma, que no se haya declarado inválida, significa precisamente lo contrario, que la norma es válida. Y que la norma sea válida, siguiendo ahí sí a Kelsen, significa que la norma obliga a los ciudadanos. Y en este momento es vigente y detona todos estos procesos, por ejemplo, el del comité donde está el maestro Réper. De tal forma que sí vamos a tener elección el 1 de junio del 2025, porque tenemos norma válida. Van a seguir pataleando. Eso. Van a seguir pataleando. ¿Cómo? Mira, como le hicieron en la industria eléctrica, fueron derrotados en la acción de inconstitucionalidad, que en teoría es un control, le dicen abstracto porque es impersonal, pero luego hay otra ruta larga, que es la del amparo, que sí es en casos particulares, individuales. De todas formas, para hacer una declaratoria general, necesitan a final de cuentas los ocho votos, que si se mantiene el voto del ministro Pérez Dayano, no tendrían. En teoría esa ruta larga llevaría por lo menos un año y para entonces ya tendríamos nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que analizar también qué pasa con la vacante de Luis María Aguilar. Desde mi perspectiva, los órganos están creados para funcionar y eso significa que tienen que estar completos. Entonces, para mí existe el derecho de la presidenta y del Senado de la República de designar un ministro de la Corte que cubra la vacante de Luis María el 30 de noviembre. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Claudia Sheinbaum va a proponer, o sea, va a ser con la manera anterior? Mi interpretación es que puede hacerlo, que puede presentar una eterna y que el Senado pueda elegir un ministro que solamente... ¿Se va a hacer con el procedimiento anterior a la reforma? Un ministro que solamente estaría en funciones por estos 10 meses, de aquí a que tomen posesión los nuevos integrantes. Esa es mi interpretación. Además, ya van a ser nueve. Sí. O sea, sería alguien en funciones del primero de diciembre del 2024 al último de agosto del 2025. Hay otras personas que interpretan que se requiere una reforma constitucional para esa vacante. También es posible. Y luego hay una tercera vía que ya anunciaron que van a intentar y es la de las Cortes Internacionales. Pero si esta toma un año, ¿aquellas toman...? Por lo menos tres o cuatro. Hay 13 precedentes a nivel americano de reformas importantes o de destituciones, en otros casos, por juicios políticos a juzgadores en la región. Y en todos ellos, en caso de encontrarse que haya alguna violación a los derechos de los juzgadores, siempre se resuelve de tres maneras. Vinculan al Estado a que los restituyan su cargo y ese cargo ya no existe. ¿Les dan un cargo similar? Tampoco existe un cargo similar. ¿O les dan una compensación económica? ¿Y qué crees? La compensación económica ya está resuelta porque todos tomaron su bolsa con la jubilación, que por cierto, creo que la dibujaron, ¿no? Entonces, sería infructuosa, digamos, esa demanda, igual con los jueces y con los magistrados, porque conforme al artículo décimo transitorio de la reforma que hemos también platicado aquí, están cubiertos en el aspecto patrimonial. Entonces, no van a ir a ningún lado con las cortes internacionales. Y han validado, por ejemplo, el caso Bolivia. Esto ha sido confirmado por la corte. Que en Bolivia los problemas son legislativos, digamos, radican en el parlamento, no en el desempeño de la corte de Bolivia. Entonces, de ahí se han agarrado para decir que no funciona, ¿no? Lo que pasa es que ya no se han puesto de acuerdo para esas nominaciones y eso ha tenido un problema legislativo. Pero la parte de la elección de los jueces, bueno, pues ya lo sabemos, subsiste en Estados Unidos, hasta la boleta de la elección en Arizona nos la compartieron por Internet. Y para complementar lo que dice el maestro Hamlet García Almayer, es que sí van a seguir pataleando, pero seguirán en la ilegalidad porque el amparo no puede promoverse contra reformas constitucionales, como se ha dicho hasta el cansancio. Y esta limitante, este impedimento, no lo estableció el nuevo régimen egresado de las elecciones de 2018. Esto se incluyó en la ley de amparo, me parece que en 2013, cuando estaban otros regímenes gobernando, dijeron el amparo. ¿Por qué? Porque había personas que se estaban amparando en contra de la reforma energética. Dijeron, no procede en contra de las reformas o adiciones a la Constitución. Entonces, sí lo van a seguir intentando, pero si siguen admitiendo, seguirán violando la ley y la Constitución. Pero ahí no va a acabar la resistencia. Yo estoy convencido de que es lo más probable es que se metan al proceso electoral y busquen que los mismos jueces a los que queremos quitar en todo el país estén, regresen, sean candidatos y estén en esto. Y lo peor que le podría pasar a esta reforma es que se haga este enorme esfuerzo por democratizar el aparato judicial y que quedaran los mismos. Sí, en ese sentido creo que los comités no pueden descartar a nadie, tienen que valorar por sus méritos, insisto, bajo una valoración cualitativa, sí se cubren los requisitos, pero el comité quiere conocer a los candidatos. Creo que hemos visto durante todos estos meses cómo algunos miembros de la Judicatura han dicho, incluso se fueron a presentar una nota a la Cámara de Diputados, algunos diciendo, nosotros sí queremos, no nos generalicen. Habemos algunos que sí estamos dispuestos y hay otros que se mantuvieron al margen y otros que de plano ejercieron una labor política. A mí, lamentablemente, eso me dice que es una persona que estaba defendiendo a un gremio más que a la Constitución a la que se deben, independientemente que puedas hacer un ensayo académico. Oye, puede ser un ensayo, sabes que no estoy de acuerdo con la reforma, y lo subes al foro entre tus estudiantes, etcétera, entre los medios, para socializar tu punto de vista con un enfoque técnico. Pero lo que vimos en estos meses, muchas expresiones de literal activismo en contra de la reforma. Los comités no tienen un prejuicio por ese tipo de dichos, pero se revisará efectivamente, puntualmente, los perfiles de cada una de las personas. Es natural. Es nuestra obligación. El Poder Judicial, bueno, si durante tantos años se ha mantenido como un universo cerrado, con una serie de personas y de intereses, me parece lógico que aún a pesar de la elección, muchos de ellos se mantengan, incluso ganando, ¿no? Sí. ¿Por qué van a ser los candidatos? Eventualmente van a ser los candidatos, me parece obvio. Pero ya la oportunidad de que haya otros personajes que entren y empiecen a airear el poder es importante, ¿no? Un porcentaje declinó participar en el 25, y otros ya afirmaron incluso no voy a participar en el 2027. Y fíjate, la reforma constitucional en su momento, ahora texto vigente de la Constitución, creó dos derechos político-electorales, a votar por personas jugadoras y a ser votado. Entonces, ese derecho a ser votado lo tienen quienes están en funciones, ellos solitos declinaron a ese derecho, el Poder Judicial, de todas formas, le va a poder mandar al maestro Réper y a los demás integrantes del comité alguna propuesta, si es que ellos quieren contender o participar, están ahí abiertos, ellos solitos podrían acudir a la fila también del Poder Legislativo, de tal forma que van a existir las oportunidades, digamos, para que secretarios, para que trabajadores del Poder Judicial que no han tenido esa oportunidad se inscriban. Conozco muchos casos, personas que han ganado concursos y no son adscritos, es más, personas que ya ganaron el concurso y no son considerados para otro cargo, pero se desocupa una vacante, conozco un caso en Tamaulipas, y alguien que ganó el concurso lo mandan a ejercer funciones de magistrado, pero sin pagarle. ¡Ah, caray! Y entonces van y están tomándoles... Bueno, sin pagarle el sueldo magistrado, sin ganando como secretario. Ya ganó el concurso, ya está ejerciendo, ya tiene responsabilidad constitucional, por sus decisiones y no le pagaban. Yo creo que todas esas personas pueden ver en esta reforma y en este concurso la posibilidad de que sean justipreciados por un comité que además está formado desde luego por abogados, pero con un espíritu plural y de oxigenación de la judicatura, porque si no, pues para que das toda la vuelta para llegar al mismo lugar. Queremos un Poder Judicial diferente. Imagínate que a los buenos secretarios no les den la oportunidad de competir en la fila del Poder Judicial. Pues ellos tienen la oportunidad también de inscribirse en la del legislativo o la del ejecutivo. Y además, buenos académicos, también hay notarios, corredores públicos, fiscales, que podrían ser extraordinarios jueces penales. La convocatoria está abierta en cada poder del 4 al 24 de noviembre. Ese día cierra. Entonces, es importante que las abogadas, los abogados se inscriban, que tengamos personas honestas en el Poder Judicial, porque de ahí es de donde los comités van a seleccionar. O sea, si no llegan buenos perfiles, perfiles honestos, pues no tendrán mucha materia para escoger, digamos. Porque aquí el problema de fondo es que estás cambiando todo un aparato, todo uno de los, a uno de los poderes de la nación, que está conformado por decenas de miles de personas. Sí, y es interesante justamente reflexionar sobre este, estamos incidiendo en la forma y cómo se designan a esas personas que toman esas decisiones. Y ya ha pasado en el Estado mexicano. Así se escoge a los consejeros del INE, con comités ciudadanos designados por el Parlamento que hacen procedimientos reglados, publicados, transparentes, legales, constitucionales, y están produciendo buenos servidores públicos. Los servidores públicos que dan resultados constitucionales. Entonces, no debe haber ninguna clase de temor, al contrario, debe haber una óptima visión respecto de lo que va a pasar porque está cambiando el enfoque. No es ni numérico, ni es, no, pues es que él estuvo de secretario del ministro tal, y entonces... Le toca. Sí, exactamente. Meritocrático. Sí, sí, sí. Pero lo que estás cambiando es la cultura con la que se ha comportado toda una rama de conocimiento, digamos, del país, ¿no? Incluso se tiene que cambiar la abogacía. Claro. Y el pueblo viendo el procedimiento... Como diría un clásico, guau. Sí. Eso es bien importante. Al final, es el pueblo, esa partida, no le toca a los comités, los comités, por cierto, hago comerciales, que es lo que va a pasar, Después de que tengamos las entrevistas, se los entregamos a los poderes, tanto a la Cámara, el de Legislativo, los demás se lo entregan a su respectivo poder. Nosotros le entregamos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores los resultados, ellos la deben aprobar, deben validar eso, y nos lo devuelven para que nosotros ya hagamos una entrega protocolaria al Senado, de acuerdo con la Constitución. El Senado revisa que ya no le falta nada, se lo entrega al INE, y el INE, ya con esas candidaturas, y él no define candidaturas, el arma del proceso electoral. A la boleta. A la boleta, exactamente. Incluyendo a los que dijeron, yo me quedo, ah, pues tú tienes pase automático a la boleta, si eres juez, magistrada, magistrado, ministro. Ministro, que en el caso de ministros solamente fueron... Tres. Tres. Tres ministras. Ministra Esquivela, Ministra Bates, y Loretta Ortiz. Exacto, Ortiz, sí. Vamos a otro corte de estación y vamos a ver a la chamuca Cintia Bolio, así que no se vaya, por favor, ahorita nos vemos. Querido electorado y sobre todo, lectorada, un abrazo. ¿Cómo viste el final de temporada de la no tan emocionante serie Elección Presidencial Gringa? Parecía un crossover del Imperio Contraataca y el cuento de la criada. Desde acá, observamos y contrastamos las opciones para las mujeres y niñas estadounidenses sobre el derecho a decidir, o sea, el derecho al aborto, que el agente naranja, alias Trump, destruyó en casi medio país a través de sus conservadores ministros en la tremenda Corte Suprema. En 10 estados que discuten la situación de los derechos de las mujeres, las boletas presidenciales se acompañaron de anexos que incluyeron la opción de recuperar y garantizar este derecho y el acceso a la ILE, interrupción legal del embarazo. Estos estados son Arizona, Colorado, Dakota del Sur, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada y Nueva York. A estas iniciativas, Kamala Harris, en plan cabuena, ofreció regresar al acceso pleno de los tiempos de la ley Roe vs. Wade. No más faltaba. Por su parte, Trump declaró estar muy orgulloso de las medidas misóginas y antiderechos de su infame administración, amén de seguir impune de crímenes de lesa humanidad contra familias migrantes, separadas bajo sus órdenes y que aún hoy pelean por justicia. La amenaza conservadora recorre el mundo, viendo el despojo de derechos de las mujeres en Estados Unidos, Afganistán, Irán y Nigeria, por mencionar algunos. En tales circunstancias, surgen grupos como las Solidarias Mexicanas que proveen aborto seguro a las estadounidenses que cruzan la frontera norte. Mientras tanto, en México, el delito de aborto es inconstitucional, pero sí existe en los códigos penales. O sea, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es como el gato de Schrödinger. Sí, pero no, pero sí. Muy bien, por las feministas en el Congreso de la Ciudad de México que lograron eliminarlo del Código Penal Local. Y en todo México, ¿para cuándo? Congreso de Supermayoría de Izquierda que votamos. Muy fast track los dedos cuando quieren, pero dejan injustamente que más de la mitad de las mexicanas no tengan el derecho al acceso a la ILE. Urge que atiendan en este tema de salud pública. Abrazos sororos a las mujeres estadounidenses y que con melón o con sandía para su nueva presidencia, esperamos que conjuren los aires de la República de Gilead que pretenden deshumanizarlas. Contra la banda derechosa organización de las mujeres. Chaito. Seguimos en Chamuco TV. Estamos con El Fisgón Rapé y los tres García. Hamlet García, Andrés García Hernández. Oigan, yo he escuchado mucho últimamente que pues esto no ha sucedido, esto que va a suceder en México de elegir a todos los juzgadores es algo que no se ha hecho en ninguna parte del planeta. Vamos a ser absolutamente pioneros en esto. Como fuimos pioneros en la Constitución Social, como fuimos pioneros también en el Estado laico con las leyes de reforma, como fuimos pioneros en el amparo. México es de vanguardia, no hay que tenerle miedo. Pioneros con el INE. Pioneros con el INE. Hasta como para sentirse muy orgullosos, ¿no? Sí, claro, siempre. Entonces, ¿esto que va a suceder sí realmente tiene una importancia realmente grande en el mundial? ¿Qué tiene sus pros y sus contras? Porque eso es lo que se va a hacer de manera inédita, no hay referentes, no hay experiencia, no hay de dónde agarrarse, todo lo que están haciendo por ejemplo ustedes en la comisión, pues es nuevo. Como decía Serrat, estamos haciendo camino al andar, todo, absolutamente todo es nuevo. y esto va a ser el primer precedente para lo que venga. Es un honor, es un honor estar haciendo esto y es un honor ver cómo la gente se está involucrando en todo esto. ¿Cuánto han recibido? Hasta ahorita llevamos más de 400 en estos días. Estaremos haciendo cortes para informar porque nuestra regla principal es la máxima publicidad, estaremos diciendo a la gente pues hasta esta semana, hasta este día, sí, ha llegado tantas personas y estaremos también proporcionando la diferenciación de características, el cruce, mujeres, hombres, edades, se construyó el micrositio, estamos analizando la información, todo esto desde hace cinco días, entonces, somos cinco miembros del comité, entonces, si tenemos un reto formidable, estamos echando muchas ganas. Pero yo creo que esto se puede hacer entre otras cosas porque si hay un cambio en la información que tiene la gente, el otro día en un pecero alguien me empezó a hablar, es que lo de los ocho votos y los seis votos, yo me quedé de a seis, gente informada, y esto te habla de un cambio de mentalidad, ¿no? Totalmente. Así es, que la gente a través de las redes sociales están tomando un curso o estamos todos tomando un curso de derecho constitucional y afortunadamente tenemos personajes como el maestro... Hombre, maestraso. Yo lo veo en la tele y cada vez me digo, a ver, toma nota, toma nota. Esto se lo voy a decir a mi novia para impresionarla. Esto que están haciendo los miembros de las comisiones de nuestros poderes es un trabajo remunerado? No, no lo es. Honorífico. Es honorífico, tengo el honor, es la segunda vez que participo en un comité así, también fue honorífico la vez pasada y pues es triste, es un honor, es un servicio a la patria, cuando a la patria no se le cobra, pero sí necesitamos y sí desde luego les pediremos y nos lo están proporcionando, pues el apoyo técnico, el apoyo logístico, necesitamos una oficina, la computadora y eso desde luego nos lo están facilitando, pero es absolutamente honorífico y es un alto honor. Hicieron un gran trabajo con el Instituto Nacional Electoral, llegaron perfiles capaces, todos con experiencia, el consejero Montaño ha sido fiscal, ha sido consejero local, ha sido también magistrado y ahora está ahí, en el caso de la consejera Rita Abel, también oaxaqueña, una extraordinaria nominación que le da un enfoque también de los pueblos originarios, la presidenta Tadey, pues claro, con la experiencia en el órgano local de Sonora, el propio Arturo Castillo, un perfil académico que a veces se ha contradecido allá en el instituto, pero ha hecho buen trabajo en términos generales y eso demuestra que se pueden tener perfiles capaces y con experiencia, pero no pertenecientes al grupo neoliberal, a la derecha violenta y reaccionada. El grupo aéreo al INE de Córdoba. Todavía no es suficiente, todavía no es suficiente, pero ahí va, está avanzando el proceso también en el INE con algunas complicaciones por las suspensiones de los jueces dictadas de manera ilegal intentando detener su trabajo, pero toda la confianza en este comité. Ese como que sería un referente, lo que pasó en el INE, pero acá es mucho más grande. Es más grande. Y implica la elección. Hay una cosa que está ocurriendo en estos tiempos que me parece muy interesante. Durante décadas era un estigma que alguien se metiera a la política y si alguien se volvía político era el desastre. Y perdón, pero lo mismo pasó también con los abogados. Y yo lo que estoy viendo es que de repente hay abogados que te dicen oye, mira, yo quiero ser un abogado como tal o quiero aprenderle a Hamlet. Es decir, ¿tú crees que sí se dé la reivindicación del oficio de abogado? Claro. La verdad es que estoy muy contento con la participación de las ministras Loretta, la ministra Yasmín, la ministra Lennier. ¡Wow! La respuesta que dio, por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz-Alf, que tiene un gran libro de derecho internacional público, con muchísimas ediciones y fue directora de una facultad de derecho importante en el país, pues puso las cosas en su lugar. Dijo, a ver, la constitución está por encima de los tratados internacionales. El neoliberalismo nos quiere llevar hacia allá, que el pueblo pierda la soberanía de sus determinaciones, sus decisiones, el futuro del país y que dependamos de lo que se decida en otros lugares. Decía en una entrevista el otro día la ministra Loretta, el riesgo de someterse así, a ciegas, a estos factores internacionales, podría implicar, por ejemplo, que si un tratado o la constitución china dice que todos los mexicanos somos chinos, pues nos vamos a volver chinos. Lo ponía como un ejemplo de hacia dónde nos pueden llevar decisiones en las que no tendríamos ningún límite de decisión. y el guau de la ministra Benia sobre el 6 u 8 y la ministra Yadena Esquivel desde el inicio de la constitución no puede ser sujeta a juicio. Entonces, esos referentes son importantes sobre este nuevo constitucionalismo mexicano que va de la mano también con el humanismo mexicano. Esta política social también debe tener una vertiente en el ejercicio de la abogacía. El derecho debe de estar más cercano a la justicia y no en este momento cercano a los intereses que es lo que han hecho los ministros de la corte. Y eso habla también algo que también se está dando es que el lenguaje se está popularizando y se está transparentando. Nos de repente veíamos a los ministros hablando con unos terminados en abogañol para que no se entendiera y de repente te encuentras con ministras que te hacen alegatos que son entendibles que te hacen sentido bueno, eso cambia todo. ¿Y qué va a pasar con las denuncias o las conductas estas impresionantemente atrevidas que quieren meter a la cárcel a la presidenta como esta jueza de Coatzacoalcos? ¿Esa parte qué? No, no tiene ninguna facultad para emitir esa determinación. El principio de legalidad dicta que las autoridades solo puedan hacer aquello que les está expresamente autorizado. Por cierto, ahí Lainez en la discusión dijo sí es cierto que no hay texto expreso que faculte a la corte a revisar la constitucionalidad de la constitución pero en Taiwán sí y no sé en dónde también. Entonces, eso sí son de ni ocho ni seis con dos o el suyo que nos sigue dictando las sentencias desde fuera. No, esas suspensiones no pueden seguir vigentes. La reforma de inimpugnabilidad solamente refuerza lo que ya existía y es algo además muy lógico. La constitución no puede ser inconstitucional. Los medios de control, amparo, controversia, acción, los juicios electorales, el veto que también tiene el ejecutivo en condiciones ordinarias, los cinco mecanismos son para contrastar las normas secundarias con la constitución, no la constitución consigo misma y como las suspensiones son accesorias al juicio principal aunque fueron en muchos casos dictadas antes de admitir las demandas, de todas formas se tendrían que caer, no pueden permanecer así y es facultad de las y los legislatores tomar otras provisiones. Hamlet, tú tienes impedimento para participar. Sí, lo dije aquí. Pero sí, obviamente que te interesa eventualmente hacerlo. Será un gran honor llegar a la corte algún día, claro. ¿Cuál es, si nos puedes recordar, el impedimento específico? Un año de no haber sido diputado federal. Un año de la... O sea que... Para la siguiente. Para la siguiente ronda. No hay espacios en la Suprema Corte en el 2027. Ah, claro. Ya sé. Dependerá del número de votos, de quienes tengan los periodos más extensos, pero sí, llegará el momento. como tienes 22 años. Te voy a hacer un ensayo de entrevista. ¿Tú esconderías expedientes de deudores fiscales debajo de tu escritorio? Durante un año. Oye, por cierto, ¿cuál es la entrevista? Llegaron comentarios en redes muy importantes, ¿no? Yo también entiendo ese dolor y esa molestia. El pueblo de México está molesto con el tema de las pensiones, de los haberes de retiro multimillonarios. Yo les quiero decir que nos sale más barato como país que se lleven esa pensión multimillonaria a un solo caso, como decía el maestro Réper, en donde dejen un asunto de miles de millones de pesos guardados en un cajón o condonen impuestos. Porque ahora el presidente y el Congreso no condonan, pero la Suprema Corte en los hechos, a través de su sentencia, sí. El otro día Lenia Batres en una plática contó que en el Consejo de la Judicatura llegan miles de quejas, que creo que en el pasado periodo llegaron 12 mil quejas, una cosa así enorme, y que hubo y si hubo castigo, 14 castigos, nada más. Entonces, de lo que estamos hablando es de que hay un sistema que es totalmente impune y de lo que estamos hablando es del fin de esa impunidad, ¿cierto? Sí, yo conozco casos de cerca, denuncias presentadas, 36 denuncias, ya también lo he comentado aquí, y simplemente no pasa, sí, no, no pasaba, hasta que un juez se pasó tres pueblos y el Tribunal Electoral dijo, espérate, ya te estás metiendo hasta con el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, sí urge una... mejor que urge un tribunal de disciplina, no que juzgue las decisiones, porque las decisiones tienen su vía impugnativa normal, sino que revise el comportamiento de los juzgadores al interior de sus órganos, todo esto afortunadamente irá cambiando porque la Constitución ya establece una nueva forma de administrar y gestionar al Poder Judicial, porque ahorita lo que les comenté cuando viven la primera vez, pues el juez era el señor feudal en su feudo y tú podías haber pasado el examen, pero al final que tenía la última palabra era el señor juez y es ahí donde intervenían las buenas relaciones políticas al interior y los compromisos, ¿no? Toma y daca, quid pro quo, carpe diem, etc. Carpe diem. Oye, esos casos de Tamaulipas sí son también emblemáticos, que un juez quiera dictar una suspensión para que alguien que esté impedido para ser legislador federal y entonces tener fuero lo logre por la puerta de atrás, fuera incluso de su competencia es algo terrible. Lo de cabeza de vaca. Lo de cabeza de vaca y ahí lo han sufrido, lo han visto. Porque es el resultado de esto que yo decía, es tal la embriaguez interpretativa con base en precedentes que no sé qué. Es que no, esto sí, no, mira, no lo dice la ley, tampoco lo dice la Constitución ni la ley de la jurisprudencia, pero aquí hay un librito que en Taiwán un juez dijo que tomando en cuenta esto y la alineación de los actos sí se puede y como yo soy el juez, de acuerdo con el artículo primero, mi deber es maximizar, no, bueno, pues entonces borremos la Constitución, borremos al Congreso y que nos gobiernen, como dice el libro, el desgobierno de los jueces, la tiranía de los jueces. pero me gustó el término de embriaguez interpretativa. sí, 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 Bueno, ahorita que decía de Hamlet que se interesa en participar, pensé que ahí hay otra renovación que es la generacional, ¿no? Así es, claro. Porque la Suprema Corte es una burocracia, pero además eran una serie de viejitos ahí que ahí conocíamos, ¿no? Y ahora, bueno, ya va a haber la oportunidad de que entren, ahorita, pues, el Enya Batres pues es más joven, pero sí vendrán ministros mucho más jóvenes, yo supongo, ¿no? O sea, también va a haber esa posibilidad de que haya un cambio también generacional. creo que sí y creo que debe ser el primer cambio de cómo se conceptualiza la función judicial. El juez debe dejar, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero el juez debe dejar de ser esta persona que se caracteriza con una toga, porque entonces, no, es que es para darle majestad, para darle autoridad, pues no, a mí dame argumentos, no me digas, me llamo suprema, exactamente, corte de justicia, a ver, la palabra corte viene de la monarquía, la corte era donde ibas a pedirle al rey cosas, que es un tribunal, que bueno que no se llaman real audiencia, pues se debe llamar tribunal superior o tribunal terminal, significa que somos la última autoridad y se toman en cuenta muchas cosas, pero venimos heredando esto desde la colonia y entonces tenemos que cambiarlo, tiene que haber unos órganos colegiados, yo los visualizo estilo el INE, donde se pueden decir de cosas, pues yo no estoy de acuerdo, porque además a veces las sesiones parecen como guiones, pero nos vamos a poder dibujar con su birretito, bueno si eso, te quitaría esa parte, ya vamos a acabar, pero yo si quiero insistir en un tema, si será necesario que la ciudadanía vigile las próximas elecciones de jueces, no solo eso, que vigile a los comités, que vigile los resultados, que vigile la elección, cómo se conforma, a ver, la gente va a ir a votar y no va a haber representantes de partidos políticos, está prohibido, entonces tiene que haber una observación ciudadana muy pendiente de lo que suceda en las urnas. Hamlet, Andrés, nos falta aquí un macito, tu caricatura, tu cartón, y la tuya también, limpiando el tiradero, a ver, pues hay que seguir limpiando el tiradero y hay que seguir en el chamuco, son honorarios ya, invitados honorarios, muchas gracias por estar, muchas gracias, y todos vamos a estar pendientes de qué sucede, es un inédito, supongo que se cometerán errores y todo, pero hay que rescatarlo, hay que ir a ser adelante, hay que ir a ser adelante, sí, muchísimas gracias, ya lo saben, señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar y cuídese mucho, nuestro plan C de siempre, ya lo saben, bye bye, chau chau. Gracias.